Quiero ser tu canción desde el principio al fin, rozarme en tus labios y ser tu carmín, ser el cabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que se desliza por tu piel mojada. El conocido Osvaldo Castro Rangel lleva 42 años tocando la guitarra y compartiendo canciones clásicas del repertorio mexicano en los espacios públicos y contrataciones privadas en su natal Tuxtepet y otras regiones. Ahora se abre paso en un nuevo espacio digital con su canal en redes sociales para llegar a un mayor público y continuar viviendo del arte que lo inspira, la música. Pues saludos a todos mis amigos del Facebook, muchísimas gracias por seguirnos. Mañana por ahí vamos a estar en Facebook en vivo también, con una nueva plataforma a las 8 de la noche, por ahí voy a mandar el link en mi Facebook para los que gusten escucharnos. Con el buen humor que lo caracteriza, comparte sonriente con los seguidores del Piñero Periodismo y Debate la canción Cama y Mesa, mientras el público que lo ve le envía saludos al popular cantante local.